Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy nos toca hablar un poquito de Dead Island 2, este juego que llegará, como bien sabéis, el 21 de abril a nuestras plataformas y el cual la prensa ya ha tenido la oportunidad de jugar. De hecho, han jugado unas seis horitas, he estado leyéndome todos los artículos posibles de los diferentes medios, tanto de habla española como de habla inglesa, para sacar un poco esos puntos en común, tanto positivos como negativos que han ofrecido los diferentes medios. Lo primero que tenemos que decir es que es un milagro que vayamos a tener Dead Island 2, las cosas como son, porque estamos también ante uno de los desarrollos más caóticos del videojuego moderno. Recordemos que es un título que ha ido votando de estudio a estudio a estudio y al final, la gente de Dean Buster son los encargados de traer esta versión final, que como digo, se ha materializado y es una cosa ya de por sí bastante loca. Pero, hablando un poquito de los elementos que han comentado los medios, empezamos un poco con el tema de los personajes, donde habrá seis personajes seleccionables cada uno con su motivación narrativa, pero también con sus diferentes características jugables, algo que ya sabéis, pues también teníamos un poquito en esa primera entrega con un abanico de personajes, donde, pues dependiendo de nuestra forma de jugar, cogíamos a uno u a otro. También está ese cooperativo multijugador a cuatro jugadores, y luego está el tema de las habilidades, que personalmente creo que es un poco el gran cambio que encontramos respecto a lo que sería el anterior, ¿no? Más allá de lo que era, pues, el árbol de habilidades en sí, aquí el sistema de combate va a tener una mayor profundidad con un sistema de cartas. Lo de las cartas ya sabéis que siempre que digo, pero bueno, aquí parece que está bien implementado y, de hecho, los medios han sido los que han, a nivel general, han hablado muy positivamente de este sistema de cartas, ya que va a permitir, pues, personalizar nuestra experiencia de juego de manera donde no tendremos que gastar, digamos, pues puntos en una evolución de atributos y por ello no habrá una subida incorrecta, ¿no? No nos arrepentiremos de haber subido X cosa cuando, bueno, pues en este caso todo consistirá en cambiar las diferentes cartas y crearnos un poco, pues, esa build de personaje. Que, repito, es un sistema que estamos viendo en muchos juegos ahora, el tema de la introducción de las cartas a la hora de la evolución de los personajes y que, bueno, pues personalmente no me desagrada, me parece un sistema interesante, ¿no? Y aquí, como digo, los medios han coincidido muchísimo en que es un muy buen sistema. De cara al tema de las armas, pues, armas a melee a casco porro con una grandísima personalización, lo cual, ya sabéis que también es uno de los elementos característicos de esta saga, el de ir tuneando tus armas y crear cosas ultra locas que se van desgastando, pero que, mientras están en vigor, hacen su papel, ¿no? Lo que sí que han dicho los medios, y esto me ha parecido muy curioso, es que en estas seis horas no han tenido acceso ni armas de fuego, que, ojo, sí que hay armas de fuego, porque las hemos visto en los trailers y, de hecho, en muchos gameplays que han subido los medios, aunque ellos no han jugado con esas armas de fuego, sí que están y las muestran, pero donde sí que hemos visto una ausencia importante es en los vehículos, ¿no? Parece que no ha habido un contacto con los vehículos, ya sabéis que en el primero, pues, los vehículos eran importantes, sobre todo para desplazarte, ¿no? dentro de lo que eran esas secciones de mundos abiertos, que algunas de ellas eran bastante, bastante grandes. Aquí ya veremos cómo funciona la cosa, pero sí que han dicho que este juego va a repetir un poco ese factor de zonas interconectadas, es decir, no va a ser un gran mundo abierto, sino que va a ser una serie de mundos, vamos a decir, semiabiertos, alejándonos de la linealidad, dando misiones principales, misiones secundarias y sobre todo muchísima exploración. Esto para mí es uno de los puntos clave de Diceland, creo que además es una de las cosas más disfrutables, ¿no? Ya sabéis que cuando estuvimos jugando el primero en directo, el perderte un poco por el mapa, el ver las burradas a nivel de casquería que había por ahí, y luego, por supuesto, el ir encontrando cositas, era algo muy interesante. Aquí lo que no ha quedado muy claro, y esto tampoco lo han definido mucho ninguno de los medios en los que he podido leer, es la calidad del contenido secundario, porque obviamente las misiones secundarias las vamos a encontrar, además, se van a encontrar gracias a la exploración, es decir, exploraremos el terreno y de repente, pum, aparecerá por ahí alguna misión secundaria, ¿no? Y me gustaría mucho ver un poco más de profundidad de cara a los artículos que he leído sobre estas misiones, porque ya sabéis que a día de hoy, cuando hablamos de mundos abiertos o mundos relativamente grandes como para que haya una exploración importante, yo creo que el contenido secundario es tan importante como el principal, ¿no? Es lo que nos hace, bueno, pues estar o perder tiempo, vamos a decirlo así, dentro de esos diferentes entornos, por lo que ya veremos un poquito cómo queda esto. Pero sí que se ha comentado que el juego va a tener mucho tono de humor, algo que, bueno, nos sorprende, ya hemos visto muchos trailers con esos personajes secundarios bastante pintorescos, ¿de acuerdo? Y parece que va a tirar un poco, pues, por el factor comedia, donde en el primero también teníamos, bueno, era un juego que, a ver, tenía sus momentos de seriedad, pero también tenía sus dosis de comedia con algunos personajes que era para darles de comer aparte, ¿no? Ya veremos aquí cómo se gradúa todo esto, pero sí es verdad que han dicho que no se espere nadie que Dead Island 2 vaya a ser el gran goti del año. O sea, esto lo han dejado muchos medios, lo han puesto claro, lo han dicho que va a ser un juego muy bueno, muy divertido, muy enfocado sobre todo a ese factor de diversión pura, pero que no va a ser una grandísima obra maestra. Lo cual, hombre, también entiendo, quiero decir, ¿no? Si cogemos el primer Dead Island, bueno, yo creo que estaríamos un poco también dentro de esa misma tesitura. Sí que es verdad que uno de los puntos aparentemente negativos que he leído a nivel de coincidencia en muchos medios es el tema de los puzles simplones, ¿vale? El típico puzle de que para abrir una puerta tienes que coger un generador y una batería, bueno, y colocarla... Como que eso os parece que sí que se repite tal vez un poquito en demasía, así que ya veremos hasta qué punto esto se materializa en la obra final. Pero, bueno, han comentado eso, ¿no? Que los puzles, pues, más secundarios son un poquito, no pesados, pero sí repetitivos. Otro elemento muy interesante es el entorno. Aquí parece que el entorno va a tener mucho protagonismo a nivel del tema de daño, ¿cómo decirlo? Elemental, ¿no? Si hay un charco de agua en el suelo y tú tiras algo que genere electricidad, pues vas a chicharrar a los enemigos. Si hay una piscina y hay ácido en la piscina, pues tiras a un zombie, ves cómo se va deshaciendo. Cositas de este palo que van a hacer que el entorno sea algo más que, bueno, pues un entorno bonito, ¿no? Sino que sea un entorno bastante interactuable. Que esto, bueno, sí es cierto que en el primero también había bastantes retazos de este elemento, pero aquí parece que se han, digamos, pues ampliado muchísimo, ¿no? Y esto dices, bueno, puede estar muy, muy interesante. Luego también, y esto creo que es uno de los puntos que ya hemos podido ver y percibir muchísimo en los trailers, es el tema de la parte visual a nivel de los enemigos. O sea, los zombies están hechos increíbles, pero cuando luego encima ya van, los vas mutilando porque dan mutilación, les puedes cortar los brazos para que no te puedan pegar, les puedes pegar una hostia en la cara y la mandíbula se les va al bacete, y luego tienen las ejecuciones, y todo esto representado pues con una calidad visual que a mí me ha parecido espectacular en lo mostrado, ya os digo. O sea, pinta completamente increíble, ¿no? A nivel visual en general, no solo de los enemigos, ya han comentado que el juego se ve muy bien. Opta por una paleta de colores muy viva, lo cual choca dentro de lo que es un juego de zombies, pero que se ve muy bien porque todos los escenarios tienen muchísimo detalle y, ya os digo, con una calidad visual bastante interesante. Además, todos los medios que han podido jugar lo han hecho a la versión preliminar de Xbox Series X, donde no habrá diferentes modos visuales, sino que el juego correrá a 4K dinámicos y 60 FPS. Y ya os digo que los trailers que se han mostrado a nivel de gameplay son, a mí me parecen, suficientemente espectaculares como para decir que estamos ante un juego visualmente muy potente, pero muy, muy potente. Otro punto que algunos medios han calificado de relativamente positivo, pero otros de algo un poquito negativo, que aquí, como digo, ya sabéis, ya veremos cuando tengamos el juego, es la cantidad de zombies que encontraremos en algunas zonas, diciendo algunos medios que son excesivos y que, bueno, pues habrá algún tipo de zona que sea muy complicada, ¿no? Además han dicho que la diferencia de nivel entre personaje y zombies es tremendamente notable. Dicen que si tú te encuentras con un zombie que tiene dos niveles por encima tuyos, es muy posible que te reviente, a no ser que tú lo mates, pues básicamente a distancia o sin acercarte mucho a él. Esto, como digo, es un poco la balanza, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, habrá que ver si está estructurado de una manera que se haga pesada de cara a la exploración o directamente que genere una dificultad que sea agradable de cara a sentir también un poquito pues la progresión de tu propio personaje. Esto es algo que tendremos que ver por nosotros mismos, pero sí que, como digo, he encontrado, bueno, pues esa variedad, ¿no? A nivel de criticar o alabar este punto por parte de los diferentes medios. Dicho esto, y habiendo puesto un poquito pues estos datos sobre la mesa, ya sabéis que yo con esta saga tengo una relación rara. Originalmente el primer Dead Island no me gustó, lo probé y no pude con él. Al cabo del tiempo, hace poquito tiempo de hecho, le di una oportunidad para jugarlo en directo porque mucha gente me decía si es un juegazo que no sé qué, y digo, oye, pues voy a dar la oportunidad a ver si me entra mejor por lo que sea y me entró muy bien, tengo que decir. Me entró ahí con vaselina finito porque me gustó bastante lo que jugué y esa experiencia que tuve en el primer Dead Island es realmente lo que yo busco de cara a este segundo. Obviamente cambiando ciertas cosas. Mi única crítica con el primer Dead Island a día de hoy y teniendo en cuenta los años que han pasado es únicamente posiblemente la calidad de las secundarias, ¿no? O sea, yo creo que si haces un Dead Island 2 exactamente con la misma fórmula que es aparentemente lo que vamos a tener pero mejorando algunas cosas como es la calidad de los contenidos secundarios yo creo que va a ser un juegazo, sinceramente. Ya os digo que no me hace falta que sea todo GOTY, perfecto. Pero con que sea eso, ¿de acuerdo? La misma esencia del primero pero un poquito más potenciada tanto visual como en ese elemento de contenido secundario yo me daría por tremendamente satisfecho. Así que veremos un poco cuando ya nos acerquemos a la fecha cómo va evolucionando pues un poco la crítica de cara a este título y por supuesto deciros que la versión final la tendremos aquí en el canal. ¿De acuerdo? Eso indudablemente es uno de los juegos que tengo marcaditos en mi lista por lo que pase lo que pase lo jugaremos sin lugar a dudas. Y bueno, dicho esto gente me despido me quedo con de verdad muchísimas ganas y sobre todo añadiendo ya pues este punto final una de las cosas en las que sí que concuerdan los medios es que el juego les está pareciendo mucho mejor tanto con sus cosas buenas como con sus cosas malas de lo que esperaban en un principio. O sea, la mayoría de periodistas que lo han jugado dicen que les ha conseguido sorprender positivamente. Más cuando, repito venimos de un desarrollo ultra caótico que sabéis suele generar unos resultados bastante malos siempre que encontramos pues ese rebote de un estudio a otro tal y cual pero aquí parece que han apuntado han irado fino al final y nos ha llegado pues un título que seguramente merecerá la pena. Así que nada gente comentadme si tenéis ganitas de este Dead Island 2 que yo ya os digo me apetece mucho es uno de esos juegos que ahora mismo por género me apetece me apetece estar ahí paseando explorando reventando cabezas entra muy bien ahora es un género que entra muy bien y por eso mismo pues yo le tengo muchas ganas. Y nada gente con esto me despido muchísimas gracias por vuestro tiempo y si os ha gustado este vídeo ya sabéis apoyadlo con un buen like nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego ¡Suscríbete al canal!